¿Y cómo te quedas? Obvio, con queso y mayonesa es lo mejor del mundo Ah, sí ¿Sí? ¿No anda por ahí? Es espacio suficiente, mira Uff Buenos días Bueno, buenas tardes ya, porque son las 3 y media Hoy día vinimos a un parque que está en Five Voy a poner el nombre abajo El año pasado vinimos y no me acordaba del nombre Tiene un bosque, tiene un un lago ahí para nadar, tiene de todo Está bien entretenido Los niños están ahí Mi sobrina y mi hijo Y el otro está aquí Así que Nos vamos a dar una vuelta Nos metimos en el bosque a buscar hadas Y hemos encontrado un ¡Hala! ¿Tiene monedas? Hay como una lápida ahí Está chula esta, ¿eh? Nos meten monedas ahí en las ventanas Es que hay ladas Las ladas de la... Mira, ahí tienen puertas Sí ¿Al inframiento? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Esa es una casa de búhos Hay un montón de pajaritos No sé si se guardan los de claro Marino y monstruos Marino y monstruos ¿Qué? ¿Qué? Qué tonto ¿Qué? Mira, la gatita ¡Ya está! Ya la saqué ¡Oh! ¡Oh! Un bebé cisne Miren qué lindo Hay la gente con canoa Haciendo barbacoa Hacen 19 grados Así que está espectacular Pasar en el agua Ahora vamos a ir a caminar Acá está la tropa ¿Has visto esos vídeos que andan los tíos por el detector de notar? Sí Es cool, ¿eh? Muestra no Algunos se van a la playa en la arena Después que se va a toalaje Dame el agua, por eso Ok, vamos a ir a la playa ¿Cuál es la playa en la playa? Nos encontramos aquí con vacas Y viene el cielo ¿Vamos a ver la tele, cariño? No No, yo ni me acerco Acércate tú Mamá, mamá Nooo Nooo Mira Mira Mira, patita Una pata con bebés Con los bebés Están las vacas ahí Está la mamá con los bebés ¡Oh, hay bebés! ¿Hay bebés ya? ¿Hay bebés? Yo me comí una bea así en Madrid ¡Miren donde vinimos! A North Beric Hoy hacen 20 grados creo A ver, 18, no sé cuántos Está espectacular Vamos para allá, a ver si el chiqui se baña Que está rico el día Dame mi gorro, dame mi gorro Disculpa Ahora va a buscar un sitio y me va a estar buscando parking Porque va a costar El parking está lleno, eso es que la playa no está muy llena A ver cómo nos va Aquí estamos, saben que yo pensé que iba a estar medio vacía Y está lleno de gente No había parking Y ahí está, voy a mostrar la playa Estamos esperando a que llegue Mauro Y allá está la playa Hoy huele a mar Nos vamos a ir a meter para allá luego Pero primero, está aquí en la piscina y esta agua está calentita Y es como súper pequeña para los niños Así que me viene bien para el chiqui La gente vino con tiendas de campaña, con carpas Tendríamos que estar ahí la nuestra Lo que pasa es que como aparco lejos hubiéramos tenido un montón de peso extra Pero nosotros estamos ahí Ese montoncito Que está ahí Mauro se fue Allá, que están los baños Y hay tiendas, fue a ver si ahí venden juguetes de playa Porque no teníamos ninguno Y en el super tampoco habían así que Hicimos en el punto amarillo que está ahí Y es un perro ahí que viene En la playa Allá está Mauro Hay unas cosas Ahora me vine yo para acá Hay jueguitos aquí No hay mucho que digamos tampoco, pero bueno Yo quería comprarle una balsa o algo Yo quería comprarle una balsa o algo En ningún lado venden juguetes de playa En ningún lado venden juguetes de playa Ya estamos de vuelta Aquí están estos Hacen 20 grados Y aquí está la comida que trajimos ¿Qué trajimos? Sándwiches Chicle Patata Tomate Uva Bebidas Las botanas con hielo Yo me trajeron picles Los trajes ¡Vamos! Nos patrocina Spray ¿Qué tal las vacaciones? No, no, no. En segundo día recién La fiesta es bueno Es bueno Ya Simón soy su amigo de un niñito y le dejó su flotador se está hundiendo hay uno muy grande Simón pasamos a los servicios y mira este niñito ahí termina saltando me voy a sentar miren subió la marea subió la marea y subió toda la piscina y todo el este que fuerte esta es mi playa favorita pasa que queda como unos 40 minutos de nuestra casa pero me gusta mucho más porque eso es seguro la piscina y tal ay que loco no recordaba haberlo visto así North Beric en el año 1300 nosotros estamos aquí de pie había una iglesia que es esa que está ahí son ruinas que quedan pero imagínense Chile es de 1800 y esta es de 1300 700 años ay que país más antiguo este aquí estamos dentro de la capilla del siglo XVI madre mía que país más viejo este ¿está todo? sí está todo aquí montado y las construcciones de ahora se caen a la primera vamos este del otro lado de la este del otro lado de la playa se tiran de arriba ay que son locos miren pasas al ron miren pasas al ron uuuuuh sol del carna bien la misma ahora está pidiéndose lo suyo y allá hay más ya nos vamos esa es la heladería la que estuvimos Alandas ¿se llama? sí Alandas esa es la heladería estaban súper rico y ya nos vamos a casa son las 6 de la tarde nos pasamos todo el día en la playa pero estuvo estuvo bien bueno estuvo bien bueno bien